Para mi amigo Tana, ¿y la gente será buena? ¿Qué será de ti? Se pregunta hoy mi corazón Aunque pasen los años, no consigo olvidarte Si supieras que es trabajo, tu presencia a mi lado Porque nunca te he olvidado Aunque pasen los años Tensos de tu sol Nunca nada llenó mi alma, amor Tuve tantas caricias, otro labio he besado Por sentirme tan solo De ti he abandonado Pero siempre he fracasado Siempre he fracasado Lejos de siendo tan lejos Desnudo tengo mi corazón Soy un barco sin rumbo Que divaga en el mundo Soy un resto, un verdad Y un amor fracasado Pero nunca te he olvidado Aunque pasen los años Intento respirar Y escapar de esta realidad En desiertos y sombras Sin color a oscuras Aunque sigo andando Sueño con la locura De cruzarlos nuevamente Vivir otra aventura Hoy como ayer Guardo tanto amor en un rincón Será en esta vida Será en esta vida O tal vez otra vida Aunque pasen mil años Y el mundo no exista Será siempre el verso ausente Mi canción tan dolida Lejos de siendo tan lejos Desnudo tengo mi corazón Soy un barco sin rumbo Que divaga en el mundo Soy un resto, un peldaño Y un amor fracasado Pero nunca te he olvidado Aunque pasen los años Puedo Puedo